Yo soy rico como líder, Kenza, perreando Es que la rumba está buena, roten las botellas, todo el mundo perreando Un perreo diferente, como en los tiempos de antes Periódico de ayer, pa' que exploten los parlantes Como Héctor y Rubén, Will y Ismael En el Fichulín con Yankee Tego Calde Hey mami, qué buena, qué buena que tú estás Ven baila morena, la murga de Panamá Perreando Aquí todo se vale, perreo como anormales Es que la rumba está buena, roten las botellas, todo el mundo perreando Como dice Don Dale, perreo como anormales Es que la rumba está buena, roten las botellas, todo el mundo perreando Eres dañina, en este party no hacen fila Pero una vez adentro solita, ella se cuida Crecí escuchando a Tego en una esquina, decía que las más putas son las más finas Y no respondo, ni por mí, ni por mi combo Si la nena quiere chorizo, le traemos al chombo Tengo los bolsillos bajando, esta murga no la paran ni los tomo Perreando Aquí todo se vale, perreo como anormales Es que la rumba está buena, roten las botellas, todo el mundo perreando Como dice Don Dale, perreo como anormales Es que la rumba está buena, roten las botellas, todo el mundo perreando Un reggaeton vieja escuela, como en los tiempos de Arca y Tela En Brasil pa' que lo bailen la favela Que medallos ya nos gastamos la suela A lo loco, bien loco, bien loco Esto es un perreo porque no te pega un poco Oye DJ apaga la luz, porque esta nena tiene una actitud Ay mami, qué buena, qué buena que tú estás En Baila Morena, la murga de Panamá Ey perra, pa' que no se chimbaya No, mentiras, perreando Es que la rumba está buena, roten las botellas, todo el mundo perreando Es que la rumba está buena, roten las botellas, todo el mundo perreando Un perreo diferente, como en los tiempos de antes Periódico de ayer, pa' que estraten los parlantes Como el Pony Rubén o el Ismael En un chichurico y a mí te gocan Ay mami, qué buena, qué buena que tú estás Ven Baila Morena, la murga de Panamá Aquí todo se vale, perreo como anormales Es que la rumba está buena, roten las botellas, todo el mundo perreando Como dice Don Dale, perreo como anormales Es que la rumba está buena, roten las botellas, todo el mundo perreando En este party no hacen fila, pero una vez adentro solita